El Evangelio de San Marcos, capítulo décimo, versículos cuarenta y seis a cincuenta y dos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Él soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento, recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de profundidades, de llamamientos. Alguien ha dicho que este evangelio es casi como un acercamiento a la Eucaristía, a la misa. ¿Por qué? Porque ¿cómo comienza la misa? Comienza con un grito como el ciego Bartimeo. Señor, Señor, ten compasión de mí. Es el canto del Señor, ten piedad. Así comenzamos la Eucaristía. Como este ciego, y vaya si nosotros vamos ciegos a la Eucaristía. Porque junto al evangelio, somos tan ciegos porque apenas conocemos y vivimos una mínima parte. Nos falta conocer y vivir gran extensión del evangelio. Por eso podemos decirle a Jesús, Jesús, ten compasión de mí, que no veo bien. Señor, vengo caminando por la vida, pero no veo. Yo necesito luz, necesito ver este camino. Y por eso entonces Jesús nos pregunta, ¿y entonces qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea, que yo vea mejor. Y el Señor entonces nos ilumina el camino, nos recobra la vista. ¿Cómo lo hace el Señor en la Eucaristía? Pues a través de su palabra, las lecturas, tanto la primera lectura como el Salmo, como el Evangelio, son iluminación. Es decir, apertura de vista. ¿Por qué? Porque nos amplía la visión. Nos amplía las maneras de ver los caminos del mundo. Nos hace ver que realmente para seguir a Jesús hay muchos caminos, muchas maneras maravillosas. Y en tercer lugar entonces dice, como él salió feliz y iba por el camino. Ese camino que nos acerca a la mesa de la Eucaristía, al participar de la mesa del Señor. Por eso caminamos para ir a recibir el pan de la vida, la comunión. Para ir a recibir entonces ya el camino hecho verdad en la Eucaristía, en ese pan de la vida. Por eso, Señor, este Evangelio se repite a diario entre nosotros. Este Evangelio Jesús lo vivimos diariamente en la Iglesia, en la Eucaristía. El canto del Señor, ten piedad como inicio, las palabras como iluminación y el caminar para recibir. El fruto del altar, el fruto de tu amor en el pan de la vida. Tu vida misma, Señor, que se da a nosotros. ¡Qué alegría, Señor! Por eso, recobra nuestra vista. Queremos ver mejor para verte mejor y seguirte mucho más, seguramente y con rectitud. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sépt cupul, Matcha. Estuprilo del Padre, del Padre, del Padre. Abangtón.